¡Combate! ¡Combate! ¡Espectacular! Estoy re contra feliz. En mi equipo hay una hija, un hermano, una amiga. Venimos a dar el 100% como personas y como guerreros que somos de la vida. Me encantó ser del equipo azul, el equipo que más me gustaba. Vengo a dar todo de mí y amo al equipo de Alanja. Cada persona que está acá es súper valiosa e importante. Todos le vamos a dar guerra. Mi equipo azul es muy capaz de manejar cualquiera al grupo. Ustedes van a ir notando la diferencia. Yo creo que hay gente capaz. Ser líder no es fácil. Yo creo que todos aportamos. Yo creo que soy una persona que más que considerarse líder es una persona que ayuda a su grupo con esfuerzo. Yo creo que soy un líder por trabajo más que por imposición. Estoy seguro de que se va a desenvolver de una buena manera. Para el equipo Naranja el nuevo líder será Karim Barré. Es un reto pero estoy dispuesto a cumplirlo. Me cuento que sea la líder del grupo. Me gusta bastante este cambio y de hecho me agrada bastante que sea Karim y que sea una mujer la líder de los Naranjas. No digo que no lo pueda hacer, lo voy a hacer y aparte tengo el respaldo de Jorge. Que sea mujer o hombre, realmente eso no importa siempre y cuando un líder sepa manejar a todos los demás. Qué chévere que sea mujer, o sea, también nosotros tenemos oportunidades de ser líderes. Hay buena gente, hay buena vibra, hay buena familia, cuando hay buena familia hay todo. ¡Combate! ¡Combate! ¡Combate!